Mi nombre de poeta es Quid Procuo, pero me apunté como Rebeca García. Este poema lo he escrito a raíz de haber visto las representaciones gráficas que hacen en exposiciones sobre la historia y la proto-historia en el Museo Arqueológico Nacional. Se llama Recolectoras y dice así. Leí que fuimos recolectoras, el débil brazo que no arrojaba lanzas, el brazo que sostenía el bebé a la anciana, el capazo, esa frágil mano recolectora, sanadora de hombres por igual, esa mano que acuna, que acaricia, la mano que teje, que esculpe y que escribe. Recolectamos el oro líquido, el pan que amasamos luego, el vino que bebimos. Recogimos la sabiduría de la madre, custodiamos la sangre viva y la devolvimos a la tierra cuando era tiempo. Recolectamos rayos de luna, bailando, desnudas, bajo el cielo. En los albores del mundo, antes de recolectar, sembramos. Nuestras propias semillas, futuro, vida, esperanza. Sembramos el primer trigo, la primera cebada, el primer olivo. Los campos que sembramos, no hay tinta ni papel que pueda recogerlos todos. Ni en las vitrinas del man verás los frutos de tanta historia. No verás expuestos ni los aromas, los saberes, ni catalogadas las canciones que cantamos. Todo lo que no sabes, historiador. Recolectora, sí, como un cántaro siempre lleno pechos que amamantan, recolectando los pesares de las vidas fragmentadas, como cuencos de barro antiguos. Junte usted todas las piezas en un alarde de erudito y alcanzará a comprender todo nuestro significado. Pobre investigador, sacaste conclusiones rápidas. Vuelve al vientre de tu madre y desde allí, escucha. Quizás entonces, dormido, flotando, aprendas a escuchar la canción de la Recolectora. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para la Rebeca.